La tierra donde vivimos y por ahora el único planeta que conozcamos donde la vida se ha desarrollado El ser humano ha sido capaz de muchas cosas, mejor o peor siempre se ha superado a sí mismo Y en este vídeo haremos un homenaje a uno de los acontecimientos más sorprendentes de la historia Un hito de la exploración espacial Hace casi 39 años salieron de la tierra dos sondas espaciales a explorar los planetas exteriores del sistema solar Estamos hablando de las misiones Voyager Su misión era la de estudiar los planetas gaseosos más en profundidad No serían las primeras en llegar a los planetas exteriores Pues ya la sonda Pioneer 10 llegó unos años antes Y al igual que esta, las Voyager llevarían un mensaje de la tierra a las estrellas Por cuestiones técnicas, la Voyager 2 salió primero de la tierra El 20 de agosto de 1977 Rumbo a Júpiter Y días después, la Voyager 1 El 5 de septiembre de 1977 Tras años surcando el espacio La Voyager 1 llegó a Júpiter el 5 de marzo de 1979 Dejando la tierra a cientos de millones de kilómetros de distancia Durante ese tiempo, se tomaron las imágenes más espectaculares del gigante gaseoso Y de sus satélites como Io Descubriendo su enorme actividad volcánica La segunda sonda llegaría meses después El 9 de julio de 1979 Y completaría el trabajo en Júpiter y sus satélites Gracias al tirón gravitatorio de Júpiter Las Voyager llegaron rápidamente a Saturno La Voyager 1 el 12 de noviembre de 1980 Y la Voyager 2 el 25 de agosto de 1981 Se estudiaron y fotografiaron el enorme sistema de anillos del planeta En sus múltiples lunas Especialmente una Titán Debido al interés de los controladores de la misión por Titán La Voyager 1 sacrificó su viaje hasta Neptuno Por acercarse más a esta luna Titán es el único satélite con atmósfera Y un buen candidato para encontrar posible vida extraterrestre Después, la Voyager 1 abandonaría a Saturno Y se alejaría los confines del sistema solar Por otro lado, su gemela la Voyager 2 Continuaría su ruta hasta Urano Llegando el 24 de enero de 1986 Y descubriendo nuevos datos sobre el planeta Y varias lunas desconocidas Una de las que más sorprendió fue Miranda El 25 de agosto de 1989 La Voyager 2 alcanzó Neptuno El último planeta gaseoso del sistema solar Sobrevoló el mayor de sus satélites Tritón Y finalmente La sonda abandonó el planeta para dirigirse a los límites del sistema solar El 1 de febrero de 1990 La Voyager 1 hizo una fotografía icónica Nuestro planeta visto desde los confines del sistema solar Ni más ni menos Que a más de 6.000 millones de kilómetros La Tierra es apenas un punto azul pálido en la inmensidad Demostrando lo insignificante que puede llegar a ser nuestro mundo Actualmente las dos ondas salieron de los confines del sistema solar Siendo los primeros objetos fabricados por el ser humano en lograrlo Y se espera que sigan transmitiendo información Por lo menos hasta la década del 2020 Y cuando se pierda el contacto A las Voyager Aules quedará una misión Que con suerte conseguirán Llevar el disco de los sonidos de la Tierra A una civilización extraterrestre Puede que esto nunca suceda Y si no es así Tardará mucho tiempo Pues hasta que pasen cerca de una estrella Puede que pase decenas O incluso cientos de miles de años Es algo que nuestra generación no verá Y puede que la humanidad tampoco Aún así Las Voyager tienen mucho tiempo por delante Ya que se estima Que surcarán el espacio durante miles de millones de años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!